Los niños dicen que son el futuro de la humanidad, yo estoy seguro de que es así. Así es que cuando los llevamos a la nieve tienen que estar muy seguros. ¿Y qué mejor que un casco? Aquí tenemos los cascos de esquí, de Retrospect, espectaculares. Tienen orejeras para que el niño no pase frío y también tienen aquí una fijación para que pase el elástico de la antiparra. Tenemos también las antiparras Rippet, espectaculares. Y los cascos están en varios colores para que tú puedas elegir y combinar con la vestimenta o el color que más le guste al niño. Llegaron poquitas unidades, así que les recomiendo que se apuren. También tenemos cascos para adultos. Este casco, el Sapphire, es un casco que también tiene orejeras. Tiene además una ventilación que se puede abrir y cerrar dependiendo de cómo está el clima y qué tanto estamos aspirando. Así es que yo les recomiendo que los vengan a conocer porque es un casco muy rico. También tiene la fijación atrás para poder poner la antiparra. Así es que, nada pues, la calidad de Retrospect siempre espectacular y la relación precio-calidad muy buena. Conocen nuestras populares raquetas para la nieve de Retrospect. Pero ahora queremos que los paseos también sean familiares. Que si quieres ir a hacer checking a la nieve, lo puedas hacer con tus niños. Nos llegaron también raquetas para niños espectaculares. Así es que vengan a conocerlas. Los esperamos en nuestra vida.